Fíjate que bueno, platicamos precisamente con el escultor quien nos habló de qué manera se reunió con José José y después de cuatro años de estar peleando por la gestión de poder hacer precisamente la escultura y buscar fondos para poder hacerla, lo lograron y vamos a platicar, platicamos con Cuauhtémoc que fue guardaespaldas de José José y también amigo y esto es lo que nos dijo. Fueron tres las personas que gestaron precisamente el que se pudiera poner la estatua de José José ahí en la colonia Clavería, ellos fueron Cuauhtémoc Sánchez Ricardo Nava y Rogelio Fernández el escultor, platicamos con Cuauhtémoc Sánchez y él nos comentó de qué manera logró convencer a las autoridades para edificar esta escultura, escuchemos. Estamos cuatro años, nos costó de trabajo, entre permisos, patrocinadores y todo y luego la obra del maestro, nos tardamos cuatro años pero lo logramos y es para nosotros un gusto, un privilegio haber podido lograrlo para dejarle al pueblo de México, cooperar con ellos y con José un granito de arena de todo el cariño que él nos dio. El escultor Rogelio Fernández nos comentó de qué manera tuvo esos acercamientos con el príncipe de la canción para que la escultura estuviera a su entera satisfacción, escuchemos. Él estuvo yendo al estudio de ahí donde está el árbol de la noche triste que tenía yo y bueno entre otras cosas la simbología de la escultura como lo están viendo es una posición icónica, esa la comenté con José, está tomando el micrófono, él la tiene cerca de su corazón, cerca de su voz y es como si fuera la cuerda que está tensando con una flecha y la otra mano, la mano izquierda, es donde tiene el arco sostenido y la punta de la flecha donde la va a arrojar. Eso es lo que está haciendo él para mí simbólicamente y qué pasa con esa flecha, enamora a la gente con sus canciones, por eso tiene una inscripción abajo en latín que esa se relacionaba con el dios Cupido que era el dios amor de los latinos, ese omnia vincita amor, el amor lo vence todo, del poeta Virgilio. Sí, y la frase que me dijo cuando la vio me dice hermano nosotros somos el tiempo de dios y es una frase impresionante. Marco Antonio Silva. Bueno, pues ya lo vimos Anita y ahora hablamos precisamente con Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc durante los inicios de José, José prácticamente fue el jefe de seguridad del príncipe de la canción. Vamos a escuchar de qué manera se expresaba Sarita de los mexicanos, de nacos no nos bajaba a todos y de un pueblo inmundo que apestaba mierda, así tal cual. Vamos a ver lo que dice Cuauhtémoc, nada más para que veas. Cuauhtémoc Sánchez durante tres décadas estuvo al pendiente de la seguridad del príncipe de la canción José José. Ahí nos reveló cuál era la actitud y el comportamiento de Sara tanto para el personal así como para la gente que se acercaba al cantante. Escuchemos. Y ya después en todos sus eventos, en todo el área metropolitana, necesitaba él siempre de una seguridad porque él era muy vulnerable y siempre acudía a nosotros. Nosotros pudo haber llamado a otro grupo, pero nosotros éramos la seguridad amable para él porque no podíamos manejar el gorilismo. Era tratar con mucha humildad, con mucha atención a la gente, fuese quien fuese y en el estado que estuviera. Era el día y la noche, nada más que una noche muy tenebrosa, una noche muy dudosa en la cual no te daban ganas ni de dormir. Porque no era normal como era la señora Anel, contenta y nos saludaba a todos. Ella no, ella llegaba y se iba. Ella decía que este país estaba lleno de nacos y que no quería, que se quería ya largar de este país. O sea, así se expresaba de mí. Se expresaba de mí. Es más feo, pero no te lo puedo decir en cámaras. ¿Qué me lo puede decir? ¿Por qué no? Ya quiero largarme de este pinche país que está lleno de nacos. No lo soporto. ¿Se sentía de la re... Sí, se sentía la última coca en el refri y pues no, para nada. No, la clase, con la clase se nace. Y la señora Anel es una señora con una clase. Y la señora otra... Discúlpame, no estoy hablando mal de las mujeres. Estoy hablando la verdad de ella. O sea, no le gustaba que José atendiera a la gente. Se desesperaba. Trataba, nos trataba así despectivamente. Nosotros estamos acostumbrados a todo. Pero la gente no. Y gente, y José es puro amor con la gente. Y quería recibir hasta la última persona. A las personas discapacitadas, a las personas embarazadas. Se las pasaba de inmediato para que fueran las primeras. Dice, eso me gusta, eso me gusta. Dice, porque lo quiero correr. No, le dije, pues ahí sí yo no me meto. Es una decisión ya muy personal. Pero por mí, digo, hasta donde yo veo, ahí la lleva. Y resulta que tampoco le pagaron. Algo Sara hizo con Beto. Hay muchos indicios de que hubo malos manejos, de que hubo cosas raras. No le puedo llamar todavía como se debe de llamar. Pero todo va a salir. Y si Pepe y Marisol proceden jurídicamente, legalmente, contra ellos, se van a saber muchas cosas. Ya empezaron lo de las regalías. Ya le están jalando al hilo. Entonces, ojalá que lleguen al fondo.